La plataforma Roku llega a más de 40 millones de hogares en los Estados Unidos. Amazon Fire a 39 millones y Apple TV a 20 millones de hogares. ¿Quiere incluir su canal en estas plataformas? Contáctenos que en 305 Broadcast le tenemos la solución. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Desde Miami. ¿Cómo es? Baby, let's go. www.305media.tv Media TV. Somos gente que habla como tú. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos, bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Ahí tenemos toda la colección de los programas de Gerencia para Todos desde el año 2006. Y también queremos dar contestación a muchas personas que están interesadas en nuestros cursos. Toda esa información también está en estas redes sociales. Y pueden escribir a nuestro email, gerenciaparatodosya.gmail.com Gerenciaparatodosya.gmail.com Quiero mostrarles también la revista Gerencia para Todos, que está en nuestras redes sociales. Aquí tienen infinidad de artículos referidos al marketing digital, sobre todo lo que corresponde a digitalización. Y también la revista Acción Empresarial. Esta revista sí tiene casos de negocios de nivel medio y nivel alto para que desarrollen sus emprendimientos con muchísimo vigor. Pueden bajarlas gratuitamente. Como decimos aquí, gratis cueste lo que cueste. Hoy vamos a conversar también de un emprendedor artístico. El emprendimiento está en todas las áreas de actividad del ser humano. Especialmente en el mundo artístico hay mucha competitividad. Y también hay modelos de negocios que podemos nosotros aprender. Como es el caso del señor Humberto Baralt. Bienvenido Humberto a Gerencia para Todos. Hola Rafa, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Humberto Baralt es un emprendedor venezolano. Ahí estamos oyendo al fondo la voz extraordinaria de Humberto Baralt. A quien, por cierto, le mandamos un saludo a toda su familia. Una familia muy hermosa. Estoy seguro que está muy orgulloso de ti, Humberto, por lo que estás haciendo. Tu experiencia teatral es muy exitosa a tan temprana edad. Porque eres un actor, cantante y bailarín. Porque yo considero un actor completo. Háblanos un poco de eso, en primer lugar. ¿Cómo estás desarrollando todas esas aristas artísticas? Yo me considero más cantante que otra cosa. Canto desde los cuatro años de edad. Empecé a estudiarlo formalmente a esos de los 14, 15 años, por ahí. Y el tema del canto fue lo que me trajo al teatro y a la actuación. Yo tengo unos cuatro o cinco años en lo que es el mundo del teatro musical. Y en el teatro musical se utilizan, en la mayoría de estas obras, se utilizan estas habilidades tanto del canto como la actuación y como el baile. Que fue las tres habilidades que necesité para mi primera experiencia en teatro musical. Que fue con a todo volumen. Un musical venezolano de la época de los 80. Y nada, son tres horas de musical donde no paras de actuar, cantar y bailar. Creo que en realidad lo que más se hace es bailar y todo. Porque mientras otro está cantando, tú estás bailando y ese tipo de cosas. Esa fue mi primera experiencia en el teatro. Y nada, eso me llevó a saltar de un proyecto a otro. Estuve como ensamble en El Hombre de la Mancha, que se hizo también aquí en Caracas. También participé en un musical. No es un musical. Es una obra infantil que cuando yo entré, aprovechando que habían varios cantantes en el elenco, le metieron unas cuantas canciones para hacer como distinto esa temporada, que es el diario Una Bruja Enamorada. Cuando tuve la oportunidad de interpretar al príncipe de la historia. Y bueno, mi último proyecto en el teatro musical, que ha sido el más grande en toda mi carrera, que fue Los Miserables, que tuve la oportunidad de protagonizar. Primera vez que se hacía una obra tan icónica a ese nivel aquí en Venezuela. Y bueno, tuve yo la oportunidad de ser el protagonista. Entonces, ha sido increíble. El viaje ha sido maravilloso. He aprendido muchísimo. Y nada, súper contento de poder estar aquí hoy hablando con ustedes de esto. Sí, interesante también que en Los Miserables interpretas a el personaje de Jean Valjean. Un personaje importantísimo dentro de este musical. Y quisiera que nos contaras cómo te preparaste como actor para este personaje también. Porque aquí hay mucha actuación en la obra de este calibre. Sí, sí. Hay un tema de interpretación muy fuerte en este personaje. Se tocan muchos temas de vulnerabilidad y muchas emociones sumamente fuertes que hay que tener las herramientas para poder manejarlo. Y yo no tenía las herramientas cuando entré en el proyecto. Porque a pesar de que tengo cuatro años en el tema del teatro musical, nunca había estudiado actuación formalmente. Ahorita estoy estudiando formalmente actuación y me estoy formando para poder decir con propiedad que soy actor. Pero gracias a Dios, en este proyecto de Los Miserables, tuvimos la oportunidad de trabajar con Mariano Detri, que es un director argentino que hizo esta obra musical siete veces alrededor del mundo. Es casi que la mano derecha de Cameron Macintosh, que es el productor más importante del teatro musical a nivel mundial. Y bueno, él fue el que dirigió esta versión venezolana aquí en Caracas. Y nada, las herramientas que me dio y toda la preparación que tuvimos en conjunto con Patricia Ramírez y Armando Álvarez en la asistencia de dirección me ayudaron muchísimo a abordar el personaje de la mejor manera. También veo que tú tienes una formación como cantante. Bueno, desde muy temprana edad estás cantando, pero bueno, formaste parte del Orfeón de la Universidad Metropolitana. Y también desde el punto de vista comercial, bueno, este es un programa de negocios y nos encanta también inspirar a los emprendedores desde el punto de vista artístico. También ha sido cantante de jingles comerciales para diversas marcas como Polar, entre otras, ¿no? Y quisiera que nos hablaras un poco de eso, ¿no? El tema de cantar comercialmente, que también tiene unos ingredientes muy importantes, ¿no? Representar una marca, hacerlo bien, con calidad, profesionalmente. Háblanos de ese ángulo. Sí, bueno, he tenido la suerte de que mi trabajo ha llamado la atención de muchas personas y me han dado oportunidades en distintos gremios, diría yo, dentro del mundo del canto, que es en lo que más me destaco. Y bueno, sí, como bien decías, estudié un tiempo, formé parte de la Universidad Metropolitana, el Orfeón de la Universidad Metropolitana, donde aprendí mucho del canto lírico. Y también, en todo este paso del teatro musical, hice varias cosas a nivel de jingles comerciales, como tú bien dices, tuve la oportunidad de cantar el tema principal de las chicas Polar Pilsen del año 2019, o sea, el año pasado, si mal no me equivoco, si no, era el 2018. Y también formé parte de los coros del tema principal para la Copa América, que apoyaba a la Bienotinto, que también era de Polar. Y nada, ¿sabes? Uno cuando es artista tiene que estar abierto a todo. Yo creo que ser artista ya tienes que tener en el sistema el tema de ser emprendedor, porque tienes que estar en evolución constante. Esto, ese trabajo de ser artista no es como trabajar en una oficina, que a lo mejor te puede contratar una empresa y trabajas toda la vida ahí. Aquí tienes que saltar de proyecto en proyecto, buscar tú las oportunidades y a veces tener la suerte de que te lleguen y te inviten a esas oportunidades. Como fue mi caso con el tema de los jingles, pero ha sido una experiencia maravillosa. Y como tú bien dices, el tema de ser la voz de una marca, Polar siempre... Siempre... ...tuvo como voz principal a Daniel Somaró, muy grande. Y bueno, actualmente, están tratando de buscar que esa voz se refresque un poco y actualmente llaman a Daniel Somaró o me llaman a mí, lo cual es un grandísimo honor. Entonces, nada, estoy también en eso trabajando bastante bien. Mira, también veo en el registro aquí de los logros que tienes, también perteneces o has trabajado con la Big Band Jazz de la Orquesta Gran Mariscal de Ayacucho. ¿Qué actividad realizaste ahí o realizas ahí? Bueno, justo después de Los Miserables, Los Miserables terminó el año pasado en noviembre y llegó la Navidad, llegó diciembre. Y ya había trabajado con la directora Elisa Vega, que es la directora de la Orquesta Gran Mariscal de Ayacucho. Había tenido la oportunidad de trabajar con ella en El Hombre de la Mancha y trabajé con ella a mucha más profundidad en Los Miserables porque era el protagonista y teníamos que tener un trabajo un poco más cercano a lo que habíamos hecho en El Hombre de la Mancha. Nada, a ella le encantó mi trabajo, le gustó muchísimo y me invitó a ser parte de este trío de cantantes que formamos la Big Band de la Gran Mariscal de Ayacucho que estaba conformada por Gaby Brett, que también era parte de Los Miserables, Stephanie Frade, que también era parte de Los Miserables y mi persona. Y nada, lo que hicimos fue cantar en temas de Navidad. Era básicamente eso, la temática era navideña, estuvimos en muchos eventos, muchos encendidos de arbolitos en el Centro Comercial del Tolón, aquí en Caracas. También estuvimos presentándonos en la Concha Acústica de Bellomonte y todos eran eventos navideños. Mira, algo importantísimo, bueno, nuestras redes sociales también nos hacen preguntas relativas a las dificultades que has tenido y has vencido. Y también el apoyo que has tenido de tus amigos, de tu familia, de los profesionales que te han ayudado a alcanzar estas metas. Háblanos de eso, porque muchos emprendedores siempre, a veces se desaniman cuando tienen que enfrentar una dificultad o tienen algún revés y el apoyo de la gente o de los equipos es muy importante. Háblanos de eso, por favor. Sí, bueno, gracias a Dios he tenido un apoyo grandísimo en todo sentido. He tenido profesores maravillosos a mis espaldas que me han enseñado muchísimo. No te puedo nombrar uno porque yo personalmente soy de esas personas que les encanta tener demasiados profesores. Siento que de todos puedo aprender un poquito más. También está mi familia, mis padres que desde muy pequeños me apoyaron en el tema del canto, la música, que nunca se imaginaron que llegaría esto del teatro musical, pero que igual cuando llegué al teatro musical me apoyaron sin pensarlo. Amigos, amigos desde joven también. He tenido muchos que me apoyan, que más bien hoy en día me siguen insistiendo porque no hago más cosas, me dan ideas, me dicen por qué no haces esto, por qué no haces aquello. Entonces, gracias a Dios tengo mucho apoyo de muchos lados. Y en cuanto a obstáculos que he tenido que vencer, bueno, a lo largo de mi vida he tenido muchos que he tenido que pasar, pero creo que para todos este año ha sido un grandísimo obstáculo. Yo personalmente terminé el año pasado con una imagen muy hermosa, terminando con Los Miserables, siendo muy reconocido en el medio. Teniendo un nombre, digamos, más o menos alto en comparación a lo que tenía antes con ser el protagonista de Los Miserables. Y este año pintaba a ser un año grandísimo, con muchos proyectos, con muchas oportunidades. Mi nombre estaba en boca de muchos productores, mi boca estaba en nombre de muchos directores que pensaban y querían trabajar conmigo por lo que yo había hecho en Los Miserables. Y bueno, lamentablemente pasó lo de la pandemia, el COVID-19, todo lo que sabemos. Y bueno, esto ha sido un gran obstáculo para mí. Gran parte del año he estado sin trabajar porque... Pero te has estado preparando, ¿no? Te has estado preparando. Sí, 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 sí. Este tiempo que he estado sin trabajar, he estado aprendiendo mucho. Me metí en cursos de actuación, cursos de inglés, cursos de muchísimas cosas como para adquirir más herramientas a mi instrumento. Y cuando hablo de mi instrumento es mi cuerpo, mi ser. Pero también he tenido que evolucionar y emprender yo mismo. Ahorita que las cosas están como siendo un poco más flexibles y están empezando a haber eventos y fiestas muy pequeñas, con un grupo de amigos emprendimos un grupo acústico. Se llama Caribe Land Music. Si quieren buscarlo en Instagram, arroba Caribe Land Music. Y bueno, básicamente es un grupo acústico de covers. Cantamos de todo. Cantamos salsa, merengue, reggaetón, cosas de los 90, cosas de los 80, pero todo con unos arreglos únicos a nuestro estilo. Muy bien. Y bueno, nada, ha tocado eso, ¿no? Ha tocado evolucionar, ha tocado emprender, ha tocado crear nuevas alternativas para buscar las oportunidades. Y creo que ese ha sido el reto de este año para muchas personas. Vídeos y para todas. Vamos a hacer esta pregunta y después vamos a ver el, escuchar la interpretación tuya. Pero quisiera, llega una pregunta que es la relativa al tema de los idiomas, ¿no? Que mencionaste. Y si tú vas a incursionar en el tema lírico, es muy importante los idiomas. O si aspiras, por ejemplo, a llegar a Broadway, es interesante, bueno, los escalones que estás cursando. Y la preparación, por ejemplo, para cantar en otros idiomas. ¿Estás trabajando en eso? Sí, bueno, ahorita actualmente estoy en cursos de inglés para mejorar mi inglés. Este, que creo que es el idioma más importante que todo el mundo debería saber desde pequeño. Pero no tanto para cantarlo, sino para simplemente defenderme, ¿no? Como tú dices, bien sabes, Broadway es un sueño que yo tengo. Y para llegar a Broadway tengo que hablar en inglés, la juro. Incluso West End en Londres y todos esos lugares. Para poder salir y cruzar esta frontera, necesito saber inglés. Es una herramienta muy importante. Y estoy ahorita en esos cursos. Ahora, cantar en otros idiomas no necesariamente requiere la preparación de aprenderse el idioma. Nosotros los cantantes tenemos algo y, bueno, yo lo he desarrollado muy bien porque me ha tocado, un dato curioso es que uno de los pocos trabajos que me han salido ahorita en cuarentena ha sido con la Embajada de Portugal. Yo no hablo portugués, para nada. Y me tocó cantar unos temas en portugués. Y me tocó estudiarlos con un profesor portugués. No aprendí a hablar el idioma, pero sí aprendí a pronunciar las palabras necesarias para estas canciones. Y es que los cantantes, como te decía, tenemos este tema de la repetición y la imitación de la fonética. Entonces nosotros podemos estudiar eso. No necesariamente tenemos que saber el idioma, pero podemos imitar la fonética. Ahora, yo personalmente estoy estudiando inglés porque me parece una herramienta importantísima que todo el mundo debería tener. Excelente. Bueno, vamos a escuchar, ahora sí, vamos a escuchar y ver esta interpretación y, por supuesto, algunos comentarios que sobre el video va a realizar Humberto Varal. Adelante, señor director. Sálvalo. Quiero hablar hoy por él, muéstrale tu bondad. Sálvalo, 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 sálvalo. Es como el hijo que soñé, si me lo hubiera dado Dios. No vuelve atrás nunca más. Yo soy mayor y moriré. Dime paz, dale amor. Solo es un muchacho señor. Dejaré ser feliz. Cuídalo. Cuídalo. Si es ahora el mal Llévame Vengo a él Sálvalo Sálvalo Bueno, Humberto, es muy emocionante esto, ¿no? Sí, es increíble Es increíble verlo otra vez Ese video ya lo he visto unas cuantas veces Pero cada vez que lo veo es súper emocionante recordar Todo el proceso y todo lo que se vivió en la función Y también transmite muchísima, o sea, yo creo que la interpretación no solamente lírica o musical, sino la interpretación como actor impresiona muchísimo Y lo estamos viendo en video, no me quiero imaginar en la sala en vivo la emoción que genera una pieza como esta dentro de esta gran obra No puedo dejar de preguntar cómo se sienten tus padres con esto Orgullosísimos De verdad, ha sido una locura Ha sido una locura O sea, son Si tuviese que decir Algo de mis padres Es que son mis fans Número uno Me apoyan en todo O sea, siempre buscan cualquier excusa para Para decirle a la gente que me siga en redes Para decirle a la gente que vea las cosas que hago Y nada, están súper orgullosos de lo que he logrado hasta ahora No sé si se lo imaginaron en algún momento Yo no me lo imaginé No me lo imaginé que a los 26 años iba a tener la oportunidad de ser Jean Valjean Pero bueno, se logró Pasó, me tocó a mí Y ellos están súper contentos al igual que yo por todo lo que he vivido Y excelente porque ese apoyo es muy necesario Muchas veces ocurre que Que el emprendedor o el artista no cuenta con ese apoyo O no es comprendido Y bueno, qué bueno Que todo tu grupo Vamos a llamarlo así, tu equipo Para hablar en términos gerenciales Te haya apoyado de esta forma Yo los quiero felicitar a todos Felicitarte a ti, por supuesto, a todo tu equipo Por esta labor que estás haciendo Como un venezolano de éxito En Venezuela Para los venezolanos y también para el mundo Queremos agradecerte que hayas participado en el programa Me parece que es un ejemplo para la juventud Que a pesar de las dificultades Sí se pueden lograr las cosas Sí se pueden alcanzar objetivos Muchas gracias Humberto Así es No vale Rafa, gracias a ti por la invitación De verdad Muchísimas gracias Encantado de estar acá Bueno, saludos a Venezuela Y a ustedes amigos Ya regresamos en Gerencia para Todos La primera iniciativa de emprendimiento De economía y liderazgo Sigan con nosotros No vuelve atrás Nunca más Yo soy mayor Moriré No vale Rafa, nunca más No vale Rafa, nunca más No vale Rafa, nunca más ¡Suscríbete al canal! Factibilidad económica Investigaciones de mercado Desarrollo humano Coaching En AXN Think Tank La estrategia es la base de la ventaja Y a ustedes amigos, muchísimas gracias Por sintonizar Gerencia para Todos La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo Y como siempre decimos Obra como la naturaleza Haz lo necesario y hazlo bien Gerencia para Todos Con Rafael Nieves Con Rafael Nieves Si comparte innovación y conocimiento Con artículos gerenciales Resumidos en su portal informativo De Sistema Abierto 305 Media TV Media TV ¿De qué habla como tú?